La memoria de Jack La derechización de nuestro país A través de los años No estamos hablando de 20 años Hay que hablar de décadas Él ha recibido ciertos reconocimientos Él tiene amigos Él tiene una generación que lo ama Y personas que lo conocieron Que hicieron, escribieron sobre él Sin embargo, nosotros hemos notado que Muchos escritores, muchos políticos A través de la historia Han recibido numerosos reconocimientos Y este es poeta Que llega a la República Dominicana a los 6 años Y que se educa en República Dominicana A través de España Sí, a los 23 años Es la primera vez que yo incluso Siendo la Capitana Entro acá O sea que para mí También él es un descubrimiento Ahora sabemos que él no está solo Esa es la importancia de esto Su memoria Comienza a cobrar vida Comienza a cobrar vida Y hay mucho interés en su historia Es una historia hermosa Es una historia hermosa Da su vida en el 65 por la soberanía De este país Pero por la soberanía también de la isla Porque un ataque a cualquiera Porque un ataque a cualquiera de las dos partes Es un ataque a la isla entera Y por ende también, claro A la humanidad Así que como un sencillo homenaje a él En esta visita Y por otras razones Hemos hecho acá También vinculada a la poesía Vamos a leer Todos nosotros Un fragmento De un poema de él Primero Y después Leemos Un poema Más o menos corto De nosotros Estoy tratando de hablaros de mi patria Estoy tratando de hablaros de mi patria Aquella que comienza a deslizarse Allá donde crecen las guasábaras Las cayenas frágiles Los cántaros sedientos y polvorientos La yerba rara, amarillenta Solitaria lanza Midiendo el corazón de mi isla Estoy tratando de hablaros de mi patria Desde aquí Desde mi guarida salina Desde Santo Domingo Quizás os hable de ambas Son dos terrones complementarios Puntos cardinales de mi tristeza Caídos de la rosa De los vientos Como amantes Cuyo abrazo se rompiera Estoy tratando de hablaros de mi patria De su prole de montes y altibajos De planices soñolientas Donde a mucho Parieron ríos Muchedumbre de cristales Apiñados en las hondonadas Desde Cuba para Díaz Cruje mi patria al parir Y sus proles se reducen Y parecen hojas desprendidas Confundiéndose en los bosques Con la magra corteza De los árboles Allí, aprisionada Entre dos brazos de arcilla Roca y piedra Duerme una ciudad que vuela muerto A caña madura A virgen alcohol Terrosa Como resina De nudosas raíces Destacadas Es una ciudad de calles sin nombres Y atajos de espanto Habitada hasta en las grietas En las cloacas Quedamente recorrida por las ratas Y los murciélagos Es una ciudad de muchas proles Numerosas De millares de niños Que nunca crecieron Que nunca supieron el color De los faroles Ni del alba con pan Y sin lágrimas De niños que maduraron Las tumbas La tierra apisonada Adornada de girasoles Y la luz de las pupilas ciegas Allí he nacido De allí partí atado a la sangre Solo Después de los años Descubrí en mi pecho La mancha roja Entonces aprendí a leer en las hojas Hablar con la tierra Y a callar cuando ella Reconstruía la historia De los muchos muertos Que la sustentan De la sangre que alimentó sus frutas Del llanto que sostuvo La precocidad de sus montes Mucho tiempo transcurrido Desde que partí Nada ha cambiado Siguen los mismos montes pelados La misma vegetación De vegetales y girasoles De cafetares oscuros De pastizales estrellados Solo el hambre ha crecido Ya no hay lugar en los cementerios Ni en los ojos llanto Ni en mi isla patrias Solo Dimensiones de tierra y harapo De muertos desencajados En el vientre del barro Así es mi patria Prolongación del santo domingo Que llora Así es mi guarida Prolongación del grito Que recorre los montes Los caminitos Los bosques Desde el otro lado de la sangre Desde la mole de San Nicolás Hasta la frente de cristal salobre Y esqueletos de peces nudos Amontonados sobre la playa Creciendo y haciéndose montañas Entre redes hambrientas Y ahumadas Y ahumadas Pescadoras Allí los muertos Se hacen peces hermosos Algas extensas Musgo silencioso Acantilado de rumores Que la noche protege He querido hablaros De mi patria De mis dos patrias De mi isla Que a mucho dividieron Los hombres Allí donde se aparearon Para crear un río Un poema de cada uno de ustedes En honor a este gran poeta Y gran ser humano Que nos deja como legado La idea de la unidad La idea de la paz La idea del amor Por eso estamos aquí Esto es un simple gesto Que incluso Es insuficiente Pero es un gesto Así que vamos a comenzar a leer Estos textos Comenzando con Irene Santos ¿Qué significa Coup de Tat? Imagine un reptil ahorcando un corazón Creerse en el derecho De vaciar la prepotencia En el más débil Cobardía barata Pecar de ignorante Cuando era otro El rumbo de la primera idea Humanidad ¿Cómo se vuelve tonto El ser en un segundo? ¿Cómo se rompen los huesos De la concordia Por una simple pregunta? ¿Cómo se edifica un silencio Extendido desde cuatro paredes Hasta donde termina el aliento? Ser transformado En un segundo Instante Que cambió todo el ritmo ¿Cómo ¿Cómo volverse otro Y cambiarle la cara A la emoción? A instantes De ceguera En cada cuerpo En cada esqueleto Vestido Con camisas delicadas Y corbata ¿Cómo se remedian Los errores? Se pasa de la depresión Al llanto Que llueve En el estómago Se extirpa la sonrisa Que parecía interminable La risa de los sueños Cortan de una cuchillada Todos los versos Escritos en el vientre Se detienen tajantes Las manos Y son lavadas Una y otra vez Allá es el libro Pero Allá A José Lezama Lima Si al lado de tu muerte Al lado mío Me descubro Y de pronto te apareces Siento que viene siendo Tu muerte Más que tu muerte La vida Hija Hija de mí Tendrás un hada En cada ojo Para que llorar No te sea difícil Quiero leer algo Como un puente Que sea un puente Entre Chile República Dominicana Y Haití Generación del 80 La generación del 80 Que después del golpe Se quedó en Chile O salió del país Que nos buscábamos En las noches De Santiago De Concepción De París O de Estocolmo Que escuchábamos A Sumo A Silvio Rodríguez A Los Jaivas A Intiyimani Radios Moscú Y Cooperativa Que publicamos A escondidas Que sospechábamos Hasta de nosotros mismos Que perdimos A nuestros mejores amigos Sobrevivientes Del exilio Del estallido De las bombas Y los fusilamientos Que estudiamos Que estudiamos Lo que pudimos Lo que nos dejaron Que transformamos La sospecha En un arma No somos La generación NN Nos escondíamos detrás De nuestras propias sombras Pero no rehuíamos La pelea Si era necesario Si era necesario Y así pasaron Muchos años Demasiados Entramos En zona De extinción Lo habían anunciado Armando Rubio Rodrigo Lira Lo confirmaron Mauricio Barrientos Aristóteles España De los cuales Me siento más cerca Que de todos Los poetas vivos Salvo algunas Honrosas Excepciones Ahora nos acercamos Peligrosamente A los 60 años Y nos seguimos Los escondiendo Pero tenemos Nombres Hijos Libros Amores Los publican En antologías Ahora nos falta Juntarnos Contarnos Nuestras historias Emborracharnos Llorar a nuestros muertos Y creer Que todavía Tenemos Algo de vida En el espejo que une Este mundo Y el otro Te paseas Mandinga Macandal Y junto a ti Nos paseamos Todos En fila India Acompañados Del ritmo De látigos Silbando Al ver Los látigos Los tiranos Murmuran Por aquí Está pasando La justicia Pero no Tú sabes Que no Yo sé Que no Nosotros Sabemos Que no Esos látigos Que silban Como hacha El viento Llamando Aguedé Igua Sin compasión Que traen La muerte Va trayendo Otro mensaje Justiciero Tu O bien Rezón Tu O sinón Rezón El bien O el mal Dice Silidanto Es Silidfreda Y Dambala Oedo Contesta Su Pilem Nap Pileutú Aplastados Aplastamos Rugen Los dieciséis Tambores Se alzan Nuestros iguas Nacidos De la rabia Contra Esos tiranos Que sembrando Su flor Arrancaron La nuestra Este Sí, sí Sí, sí Este poema Este poema Está En el grupo de poemas Que yo imprimí Para leer aquí De casualidad No estaba supuesto A estar Porque yo no lo iba a leer En ningún otro lado Por la situación Haitiana Que tenemos aquí En Dominicana Y este Este poema Yo le escribí en el 2013 O sea que no estaba Tan aguda La La situación Yo los he visto Tum, 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 tum Dale duro al betum Calamba, tum, tum Hay que verlos Como los he visto Con ojos de ansias Y polvo entre sus pies Hay que atizar La historia De ombligo Y silencio De pieles Que hablan Un lenguaje común Para entender Que es la misma Geografía Que surca sus venas Y las mías también Para saber Que carajo Que carajo se siente Debes de arroparte Con su negra piel Para entenderlos Hay que cantar canciones En patuao en francés Y cruzar alma en vilo Una y mil veces Los ríos de sangre Siempre a pie Hay que verlos Como los he visto Traer desamparo Traer hambre negra Aleteante Y redonda Traer como Argollas Prendidos En las orejas Un pedazo De su inmenso suelo Tum, 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 tum Dale duro al betum Calamba, tum, tum Yo Yo los he visto Domar el idioma Y freírsele el pellejo Bajo el sol Yo los he visto Desechos de vértebras Y cantar Dejar su negro cuero En ruido y tambor Y cantar En el machete El rodillo En picos Y en palas Martillar el dolor Y cantar En los blancos ingenios Y cantar En el trapiche En la grava Y el cemento Y cantar 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 Y seguir cantando Aunque fatigados Les rabien los pies Tum, 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 tum Hasta cuando Tum, tum Hora crepuscular En esta hora crepuscular De un lunes de marzo Camino bajo un cielo plomo Por las calles de mi barrio Araño nubes Y busco respuesta A las preguntas A las preguntas De siempre Tú en tu cuarto De tres por cuatro Espantas demonios Y haces pactos Con los dioses Él Fragua palabras En horno De plata Fina Pretende herir De muerte Al centauro Ella llora Ella llora en silencio La muerte temprana Del poeta Nosotros Los soñadores De entonces Nos empeñamos En que emerge El hombre Nuevo Entre escombros De hierro Y de cemento Y ellos ¿Qué será De ellos En esta hora exacta Hora crepuscular Donde habrán ido A dar Tanto amor Y tantos huesos? Mi ateísmo Solo cree En esa marea De colores Que se hunden Sobre el basurero hermoso Donde nuestro amor Se recicla De preguntas Sin sentido Esta isla Suicida Me busca Para ayunar Mientras rebuzna Un rompeolas No se pueden Prolongar Las caricias De este día Sin discursos Una hoja De almendra Ejerce El oficio De ser libre Hemos zarpado Sobre libros Mudos Y lápices Robados A la arena Que no puede Alfabetizar El desierto Amado Nazca Gracias Igual cero De punta en blanco El sacerdote secular Alisa su nuca apelmazada Seca sus cuernos Con un pañuelo de seda Cuando por sus hombros Se enredan Las cebras De su fotográfico futuro No puede pensar No puede pensar Tal vez Lejanamente Recuerda Una tarde De domingo Cuando su padre Le escupió la cara Aparte Semi afuera De los planes El hombre Se balancea Del cielo Recordando Una sucia lámpara De cristal De cristal Molido En la disección Eléctrica Los acólitos Con sus máquinas De vacío Sus botellas De formalina Sus escobillas De cerda Y sus grandes cadenas De desinfección Ya en la calle Ya en la calle Enciende un malboro Recorre como cada reflejo De amanecer Siempre recorre Los mismos grifos Campanas Plazas El neón de pepsicola El enorme anuncio De leche descremada Los grafitis Contra la orden Que emerge En el silencio De las murallas Mira su reloj Siete de la mañana Ella también lo mira Debes decirte ahora Le murmura Viene en camino La puerta se abre Y se cierra La llave entra La puerta se cierra Y se abre Me voy de compras Ella dice ahora El desayuno Está servido Y él Sonriéndose Desde un comercial Se enrolla En las sábanas Llenas De olor a ellos Todos ustedes Yo escogí un poema corto Para cerrar Este programa De recordación De honor A un poeta Que dio su vida Por la libertad Este poema se llama La soledad Y dice así La soledad es un niño Sin nombre Aprisionado en la espera Cuyos ojos Cuya voz Y cuyos nervios Cantan la canción Del hambre En sus manos Late el corazón Del mundo Sus manos Sangran Sangran El dolor De ser hombre Esperanza Simiente Dormida Los niños Sin nombre Muerden La espera Sus sueños Sus sueños Atormentan Gritos De príncipes Mientras Las manos heridas De los niños Sin nombre Por esqueletos De peces Dormidos En el correo nocturno De la nada Sangran Sangran Sus estómagos Cantan Cantan En su vaciedad De siglos Muchas gracias Sin nombre De los niños Sonidos 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 Por es Las manos Están Están немного O Que Sa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!